En 1959 se creó la dirección de actividades cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La creó el maestro Manuel González Casanova, que a su vez es el director de esta película. Oaxaca también ha tenido grandes artistas, Tamayo Morales y Francisco Toledo, entre otros. Lo importante de esta película es que muestra también el desarrollo de la actividad cinematográfica dentro de la universidad, porque también se creó la Filmoteca como archivo y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos como escuela. Para renovar al cine mexicano, que estaba en una etapa de anquilosamiento. Por Tamayo, pintor de la pintura, brindo al sol esta luz, un poco oscura. Por Tamayo, pintor de la pintura, brindo al sol esta luz, un poco oscura. Por Tamayo, pintor de la pintura, brindo al sol esta luz, un poco oscura. Por Tamayo, pintor de la pintura, brindo al sol esta luz, un poco oscura. Yo creo que el arte es la quinta esencia de la vida, es decir, tiene que reflejarla, precisamente porque el pintor tiene que ser actual. Si un pintor se dedica a hacer cosas que recuerden a los pintores anteriores porque eran muy buenos, pues está fuera de su época, ¿no? Simplemente está copiando. Cada momento necesita una manera de expresión distinta. A negra, e blanca, y roja, u verde. 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 Yo ardo en deseos de pintar a la que se me apareció tan extrañamente y huyó tan a prisa. Sincronización Andrea Oroz 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 Su amor es un imán del que cuelga el mundo. Sincronización Andrea Oroz a las cuales agregamos lo nuestro, nuestro propio acento. De manera pues que en ese sentido, en el sentido de la universalidad, yo considero que mi pintura está en lo justo. Ahora por lo que respecta a la aportación nuestra, pues lo mismo, porque es muy bien sabido que mientras los otros pintores consideraban que su mexicanidad consistía simplemente en el hecho de representar hechos sucedidos en nuestro país, yo en cambio, yo en cambio, yo en cambio, yo en cambio, yo en cambio me remití a nuestra gran tradición y de ella bebí, de suerte pues que los elementos plásticos que existen en mi pintura son resultado de eso. Yo en cambio, 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 yo ¡Yujuy! ¡Qué tos tengo! Esta es la tosienta y esta es la catarro, y esta es la enferma y esta es la pregado. ¡Suscríbete al canal! Todo es inacabable nacimiento. Mi idea primordial al hacer la representación del mexicano y su mundo fue la de que el mexicano contemporáneo está tratando de independizarse completamente de ese nacionalismo tan tremendo que existía y que aún sigue existiendo entre nosotros. La idea en síntesis es que el mexicano se quite de encima todos aquellos prejuicios anteriores de nacionalismo para hacerse universal. A. Negra E. Blanca I. Roja U. Verde O. De Olga U. Verde U. Verde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.